espero que estén bien que la hayan pasado bien esta noche les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a estar hablando sobre las lunas recordando que mañana es día de remover una gratis otras tiene unas 100 runas y la deje todas para así poder enseñarle cómo escoger una buena runa antes que nada quiero recordarle que canal está celebrando lo que es un sorteo llamado navidad suma no guard 2018 el cual se estará efectuando este 25 de diciembre en el cual vamos a estar sorteando cuatro premios de 25 dólares y si se llega a la meta de mil suscriptores estaremos sorteando lo que es un pack premium o un pack trascendental cualquier premio que elige el ganador el cual se estará efectuando por streaming en caso de que se llegue a los mil suscriptores y se estará anunciando por streaming los ganadores los cuatro ganadores de los premios de 25 dólares ya hay un vídeo que está participando por dos premios el cual lo puedes ver al final de vídeo o arriba estará apareciendo los detalles del sorteo pues nada vamos ahora a entrar lo que es a como tú elegir o escoger una buena ruta antes que nada primero tenemos de saber que las runas están calificadas en diferentes calidades están las normales que son las blancas luego le siguen las verdes luego le siguen las azules luego le siguen las moradas y por último las doradas normalmente cuando un jugador comienza el juego usa una blanca una vez de cualquier tipo de rueda a medida que el jugador va avanzando y va alcanzando nuevos niveles su exigencia de runa va cambiando al igual que como hay diferentes calidades de runa también hay diferentes niveles de runas ejemplo runas de una estrella de dos estrellas de tres estrellas cuatro estrellas cinco estrellas y seis estrellas que la máxima las runas también se potencia desde más uno más dos más tres más cuatro así sucesivamente hasta llegar a más 15 entonces como podemos escoger una buena lo primero es que las runas se dividen en seis espacios tenemos es uno uno es los dos tres cuatro cinco y seis cada vez lo juega un papel diferente por ejemplo el hueco uno el hueco tres y el hueco cinco siempre van a ser unas flat o sea que no van a ser con porcentaje el número principal por ejemplo hp más 1800 defensa más 160 ataque más 160 esa nunca va a cambiar por ende esa runa si son de color doradas de color morada casi siempre son usables si los sub está que son los números que están abajo son los que se necesitan entonces cuáles son los sub está que se necesitan dependiendo qué tipo de moto barrio ni a los sub está son diferentes por ejemplo al monstruo que necesita precisión al monstruo que se necesitan defensa al monstruo que necesitan ataque al monstruo que necesitan hp al monstruo que necesitan velocidad entonces dependiendo tu necesidad es que tú vas a escoger la runa pero aunque esa runa tenga los sub está que tú necesitas también hay que ver qué nivel de su estado tiene porque por ejemplo vamos a buscar un caso para enseñarles algo por ejemplo los suestas de esta runa ya están potenciadas pero si buscamos una runa que no esté potenciada como ésta verdad que sí si nos damos cuenta tiene velocidad más 4 y me dice imagínense que esa runa en vez de 5 fuera a 6 estrellas ese sub está si fuera más 4 sería un sub está bajo entonces ya una runa que te va dando a entender que por más que suba no va a tener un rol max al final pero eso no indica que la runa sea mala sino que nos va a ser una runa de calidad superior porque al final por más que suba no va a alcanzar los 30 de speed pero si fuera 6 estrella también podría descansar de 28 de speed subiendo rol máximo más 4 que tenga se puede ser el 424 más 4 que tiene 28 que sería una excelente runa hablar de runas es un tema muy complicado y extenso ya que tiene muchos parámetros y quizá uno explicándolo así se le pueda escapar a algunos pero yo voy a tratar de abarcarlo lo más que pueda como le dije al diferente es lo que hay diferente en la posición de diferentes tipos de runa por ejemplo vamos a enseñar lo que es loto velocidad también esa runa te pueden salir runas con ataque como la que estamos viendo te pueden salir runas con defensa runas con hp runas plana o flat como hp plano de ataque plano defensa plana pero la runa número 2 nunca te va a salir tasa crítica resistencia ni te va a salir tampoco daño crítico ni precisión porque porque cada hueco tiene un rol especial en el juego por ejemplo en esos seis huecos en el único hueco que te puede salir daño crítico y tasa crítica es en el hueco 4 si lo buscamos ver que nada más sale en el 4 tasa crítica daño crítico nada más sale en el hueco 4 aparte de tasa crítica daño crítico el hueco 4 te puede salir hp defensa flat y con porcentaje ataque flat y con porcentajes también esa runa te pueden salir lo que es resistencia lo que es precisión si te das cuenta en el es lo que es el único lugar donde puede salir una con speed o sea en conclusión cada hueco tiene una función especial y los únicos que se repiten más son hp defensa y ataque ya que esos porcentuales te pueden salir en las dos de las cuatro enlace y luego de esos la flat o la plana que te pueden salir también en la dos de las tres y uno en la uno que ataque plano en la tres que es defensa plana o en las cinco que hp plano pero no se usan runas flat o planas al menos que cumplan una condición especial y es que tengan speed alto vamos a ver algunos ejemplos vamos a buscar una runa por ejemplo es los 4 en este potenciado y que tenga velocidad creo que tenía una por aquí por ejemplo mira esta runa de hp plana pero tiene speed esa runa uno la guarda porque porque son runas que pueden subir speed si subo una buena speed se pueden usar como broken set o como completar un set para un mod que usa mucho speed que especialmente son atv booster por ejemplo como o hasta cuando uno debe de subir una runa en este caso hacer una runa superior de 6 estrellas y tiene un rol máximo de speed todavía se puede puede dar otra oportunidad de que sube speed porque porque si sube tres veces pi 6 x 3 18 más 6 que tiene de base serían 24 y una runa con 24 de spin y un green de 4 que tú le pongas de 5 llegaría a 28 29 en una runa súper rápida entonces este tipo de runa lo máximo que uno le da son dos oportunidades a que suba speed si en caso de que no suba entonces automáticamente la vendemos por ejemplo ya hay fallo la vendemos entonces ya entienden las runas flat cuáles se usan y cuáles no se usan una runa flat si o si se usa cuando tienen sub está de speed aquí tenemos otro caso y recuerden que tiene que subir una buena speed para que compense porque ya ese flash que tiene no le va a sumar mucho a un mod ya que con porcentaje aumenta más ya que un 63 por ciento cuando es morada como en este caso tiene que subir la 3 veces speed si no sube la 3 veces pi no sirve entonces como ya la primera falló automáticamente se pasa a vender entonces como ya entendimos claro que las lunas flat de hueco 4 y 6 simplemente se usan si tienen speed y que suba speed todas las veces entonces ahora si una runa no es la si no es porcentual cuando sirve y cuando no vamos ahora a enseñarle algunos tips o consejos para identificar cuál es una tiene potencial de poder ser usado recordando que todo esto depende del nivel de jugador mientras más alto juega más exigente eres en tus runas ejemplo vamos ahora a ir vendiendo las runas que dejamos de la creación que hicimos por ejemplo esta runa es los cuatro de ataque para mí esa runa no me sirve para nada porque lo primero que cinco estrellas lo segundo que es azul y por último hace cinco estrellas están normalmente son bajos y estos son los más bajos que puede tener unas cinco estrellas por eso hay que venderla por ejemplo mira está este es de defensa esta runa si sube espíritu de la vez es usable porque porque esta runa yo lo puedo usar en un 4 estrellas para poder usarlo quizás en cien bar como quizás podría ser una segunda rina algo por el estilo pero como aquí falló aunque también la puedo usar para un monstruo que sea tipo defensa con daño crítico ya aquí sube la primera daño crítico si sube por ejemplo todas las veces daño crítico yo podría ponerle un exchange o un green de cambiar su está por tasa crítica y podría ser usable pero si ahora me varía en su estado daño crítico y me sube otro que no se hace años crítico como como ahora que subí este para mí ya no me sirve pero para un jugador de un nivel más bajo esa runa todavía es útil pero para el nivel que estoy no me sirve esta no me sirve tampoco vamos otra tampoco me sirve ah mira esta esta está buenísima vamos a ver cómo sube esta tiene velocidad tiene daño crítico tiene hp está para para mi mono de fuego si sube buena está buenísima porque el mono de fuego usa precisión usa daño crítico usa hp y usa velocidad me subió a una de precisión esperemos que suba bien la ventaja de las runas superiores o legendarias como ésta es que aunque te suban mal tú tener la oportunidad de evaluar no ahora tú deberías de saber qué runas debe evaluar y cuáles no pero ya eso habría que hacer otro vídeo para enseñarte a identificar cuáles runas son útiles para evaluarla y cuáles no lo son así que quizá en una próxima pueda traerle y esa guía para que así puedan aprender subió bajo ese daño crítico vamos a dejarla hasta ahí la subió más luego también debemos de saber hasta cuándo parar con una ruta pero primero en esta runa el su estado de velocidad es rápido verdad que sí es una runa que si sube dos veces velocidad alta son 12 más 6 bases son 18 es una runa que quizá yo podría usarla en un mod secundario que llevará mucho hp quizás podrá ser humo para llevar para hacerlo para atacamos torre 4 estrellas pero ahí subió mal y hay jugadores que ya mi nivel no lo no la usan por a veces yo la tiro porque a veces también puede suceder por ejemplo merece una ruta flat es los dos esas runas no se usan porque porque ahí en vez de usar esa runa yo usaría una runa de speed en cuando sería la speed pero si en vez de los dos fuera 4 o 6 yo la subiría y vamos a ver que otras lunas vamos a ver vamos a ver vamos aquí abajo esta es una frat no sirve daño crítico mire esta otra cosa una runa daño crítico que no sea 6 estrellas si es 5 estrellas mínimo debería de ser legendaria para que así por lo menos un suelta de lo que tiene podría subir alto y puede sacarle provecho como cual le voy a enseñar una para que tengan una idea de una ruta de daño crítico es 5 estrellas por ejemplo mire también 21 de una ruta que se puede usar aunque sea 5 estrellas pero lo subí porque era superior vamos a ver otro mire esta son una que se le dan uso aunque sea 5 estrellas pero porque su naturaleza es superior entonces por lo que te quiero explicar que dependiendo el es lo de la ruta es la calidad de ruta que puede subir porque por ejemplo si fuera una ruta es lo 5 en los 3 o es lo 4 una ruta azul muchas veces se puede usar siempre y cuando lo suesta que salgan sean altos ejemplo te voy a enseñar una runa azul que tengo que sus estas son muy altos no es el giro por ejemplo miren esta esa es azul pero mire que clase de ruta porque porque cuando yo la conseguí tenía una tasa crítica en 6 que una tasa crítica alta y les p subió decente subió a más 16 entonces cuando la seguí subiendo porque no simplemente es que su estate su alto sino que cuando tú la sigas subiendo que suba morada y que suba a color naranja los está que te sigan saliendo sean altos entonces si o si vale la pena cambiarle uno que no haya salido bien y grindear el otro me encanta la idea si no me encanta la idea le voy a buscar un ejemplo más claro para que así podamos entenderlo mejor lo que le estoy diciendo a buscar una runa azul la zona azul y no se está muy bajito por ejemplo miren este bueno lo malo que tiene una chip escogido de arriba pero preocupen que no vamos a hacer el intento a ver si sube la ley aunque ya hay una desventaja porque tiene el h&p de arriba suyo 11 vamos de una runa que por un jugador que esté comenzando porque está entrando ya a término medio término superior una runa buenísima para mí todo lo mismo tendría que buscar otro hay que venderla son una 5 estrellas azules no vale la pena no vale la pena yo soy la runa solo sigue tampoco vamos a buscar a buscar una 6 estrellas azul por ejemplo mire esto se tiene hp 8 por ciento sólo más alto y tiene un flat de 356 también que es alto esto es una runa que si me sube en la hp alta es buenísima para cualquier mod de hp podría ser una arpa ya sea la de fuego la de viento un raccoon y pero todavía todavía es buena si me sube el porcentaje me sube un rol alto me quedo con ella no podría servir mucho para algunos moque que tengo ahí sin runa porque estoy escaso ahora mismo de runa de velocidad bayonet 8 614 87 casi robalto me quedo con ella pero vamos ahora explicarle lo que le estaba diciendo ahora vamos a seguir subiendo a la vez los rol de los está que van a salir como suben como son ya y ahora mismo tiene pinta de ser una runa usable pero eso va a depender de qué roles salga puede ser que salgan roles bueno porque ya vemos que tenemos un flat de defensa cogido arriba o sea que puede ser que me salga ataque y defensa por ciento pero si me sale ataque es un por ciento a mover que alto resistencia 5 por ciento está bien no está bajito ahí me está indicando que es para un supo no de cual más vamos vamos defensa defensa por ciento vamos defensa por ciento eso lo malo que a veces la runa subiendo le da por fallar falla y a veces eso desespera aún pero vamos a esperar que suba bien recuerda suscribirte al canal compartir el contenido del canal ya que siempre estoy subiendo contenido nuevo contenido de que igual contenido de si es barrio y algunos temas de guía así que suscríbete y compártelo con tus amigos con tu grupo de whatsapp con tu grupo de facebook para que así inicia creciendo el canal ya que eso es lo que motiva a uno ya que uno no recibe ningún beneficio más que el complacerse de que uno está haciendo algo por algo también está la caja de comentarios guau precisión 7% es un rol alto esta runa actualmente está muy usable para un support y todavía tengo la ventaja de que puedo cambiar la resistencia o precisión por una defensa por ciento a poner un ejemplo no tengo una no tengo para ponerle el ejemplo pero ya hay un ejemplo de lo que le está aplicando que depende como siga subiendo los roles así tú puedes saber si te quedas o no por eso ahí tú tienes hasta donde llegan siendo la rueda por ejemplo mire este es azul pero eso suele estar según la porquería no no son usables tampoco no me gusta está muy bajito vamos a ver otra más velocidad daño crítica 3 crítica sí esta se va a subir hasta que esté indicando que esa runa pueda servir para un monstruo de ataque como si me sube taza crítica con rol alto no está tan bajito todavía faltan dos más porque así uno puede saber un cambio de ese flat por algo de de ataque y no me sirve hasta llego entonces ya ustedes según ver que yo voy subiendo se puede hacer la idea de hasta donde subir una runa por ejemplo mire esa runa es cinco estrellas pero es legendaria esa runa se puede subir salón no tiene hp tiene ataque aunque tiene resistencia de defensa flat si me te estoy subiendo no sube resistencia o defensa flat hasta ahí la dejo o si me sube ataque hasta ahí lo dejo ya hasta ahí la deje porque ya eso eso está que tienen no me hacen juego o rejuego para los moques yo tengo por ejemplo este cinco estrellas y tiene chip si sube hp no puedo quedar con ellos porque porque la idea es eso que te repite un rol que tú necesitas aunque una no tenga su está feo pero si te repite mucho un rol que tú necesitas tú puedes cambiar precisión no está llego tú puedes hacer cambio tú puedes ser usar una piedra para cambiar el alguno no sirve pero si no te lo hace así lamentablemente nosotros no sabe no me salieron casi una buena en la mitad en esta creación que hicimos por eso siempre la mire no tiene tasa crítica tiene defensa si esta rueda no me sube tasa crítica me puedo quedar con ella lo más que le puedo dar es un rol fuera de tasa crítica que podría ser vamos a darle otro más otra oportunidad más si no me sube tasa crítica en esta la venda chicos recuerden que también les dejé una guía de cómo sacarle provecho a remover una gratis que mañana así que les invito a que se pasen por ella para que así puedan tener una idea clara de cómo sacarle provecho al free remove mira ésta tiene los roles alto pero tiene defensa y tiene resistencia ahí hay un problema pero si la tasa crítica más repite puede hacer una muy buena runa ya que yo podría cambiar esa resistencia por espíritu por otra cosa vamos a la otra oportunidad vamos a darle otra oportunidad porque esa tasa crítica estará alto o podría dar un 18 todavía tasa crítica pero está mal por una runa es los dos con 18 tasa crítica pero tampoco lo voy a vender porque porque no la voy a vender porque en las torres cuatro estrellas donde usan los ninjas son torres que se atacan con team she will entonces esa runa quizá podría completar un set de uno somo otro cuatro estrellas que yo puedo usar no me molesta tenerla y tampoco la subo porque no quiero gastar recursos en esto la runa de hp con ataque precisión y daño crítico no me gusta para otra persona podría servirle pero no me gusta porque no me gusta le voy a explicar por qué así como hay diferentes tipos de runa así hay diferentes tipos de exigencia dependiendo el tipo de runa se exige más o se exige menos mientras más más se use ese conjunto de runa menos calidad se le exige mientras menos se usa esa runa más calidad se le exige como así le voy a enseñar por ejemplo aquí está esta runa de abajo que son las runas que salieron de último para uno poder usar esa runa sí o sí tiene que ser runas de muy buena calidad pero sin embargo unas runas will una runa baile una runa swift una runa de espera es una runa que uno puede usarla sin exigirle tam por qué porque son tanto los modos que uno runa con este conjunto de runa de que por más una que tú tenga no te alcanza entonces sí o sí en algún momento tú vas a tener que usar una runa de esa para hacer o terminar un conjunto de runa ya que esa runa normalmente utilizan cuatro para darte el bonus de ser de runa por ejemplo cuatro bailar en cuatro disperse cuatro swift por lo menos la huelda más son dos pero sí o sí esa runa tiene que tener buenos subestad como por ejemplo también una ronda destroy por no son las ruedas destroy tiene que tener muy bueno su estado para uno por ejemplo coge también dos runas en durem focus sobre la que tiene que tener muy muy bueno su estado por ejemplo le voy a enseñar una runa que yo uso focus en la cual la uso porque tiene muy buenos subestad que es esta la que tiene en mi caballo de de fuego miren por qué la uso porque tiene un uso está bellísimo hermoso al igual también que 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 uso la 10 daño crítico miren son runa hermosa por eso esa runa uno la usa cuando son así que que tienen eso eso está precioso de lo contrario no casi no la utiliza porque porque si una ruta que no tiene muchos requisitos en vez de yo usar la runa focus usa una wheel que por lo menos me da inmunidad comenzando el turno entonces y sucesivamente y recuerden que así voy incluyendo tips y temas según vaya viendo en lo que voy haciendo entonces ya le dije recapitulando cómo se clasifica la runa en los huecos que se usan cuáles runas subir cuáles son una no subir y hasta dónde subir una ronda hasta dónde subir una ronda por ejemplo veamos esta ronda mire resistencia h&p plano h&p por ciento y daño crítico esa ronda está usable porque esa ronda tú puedes usarla con un monstruo que no sea de ataque sino con un monstruo support como cambiando ese daño crítico por de la ciudad entonces si ya desde un principio tú sabes que la puede usar cambiándole ese daño crítico por velocidad entonces hay inteligencia el método tiene que entender que si esa ronda te repite una o dos veces daño crítico ya es una ronda que se te va a ser difícil usar al menos que de que te suba daño crítico h&p y no te suba resistencia porque entonces esa resistencia tú puedes cambiársela por velocidad o por tasas críticas y esa ronda usarla con un monstruo bruise que haga daño en base del h&p entonces ya esa ronda y te puede dar para dos usos pero eso siempre lo va a determinar cómo suban las runas por eso muchas personas cuando publican runas en los grupos de facebook por whatsapp muchas veces uno no encuentra que decirle porque porque no lo suesta que tenga es como suba la runa que te va a a determinar cómo se va a usar por ejemplo ya me subió a resistencia y ahí automáticamente me tumba el daño crítico si me sube ahora daño crítico entonces una ronda que lamentablemente no la puedo usar entonces a no poder usarla tengo dos opciones dejarla para revaluar la o venderla entonces ya hay eso que da decisión tuya que tanto tú necesitas esa runa que te lleve al caso de tener que revaluar y normalmente siempre hay mucha paula en primero para uno revaluar así que casi uno muchas veces no le hace caso el tipo de runa ya subió dos veces resistencia ya está el 100% sellado que una runa para un support ya ese daño crítico no me puede subir así que ya lo sabe que no me puede subir porque ya me subió a resistencia ojo se fue para el flat para que se pueda ser usable y no sea tan mala debería de subirme ahora a chip por cien pero esa es la ventaja cuando las runas son superiores o legendarias tú puedes darte el lujo de que te falle en alguna subida y al final tú puedes seguir usándola si fuera una runa morada lamentablemente con un fallo se sepulta automáticamente pero en el caso de la runa legendaria esa es la ventaja que ya tiene que te dan el chance de tu poder usarla aunque te falle una bueno vamos ahora a ver qué vamos a hacer con ella vamos 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 ay dios mío no quieres subir sube sube yo no quiero hacer este vídeo tan largo tienes que subir bueno lo que le da la gana es subir déjenme irle comentando chicos que el gremio sky fighter oh resistencia 23 por ciento sube alto resistencia cambiaríamos el daño crítico por velocidad puede ser con el daño crítico por velocidad puede ser con puede alcanzar quizá un 12 por ciento de velocidad entonces el 7 por ciento por 7 por ciento ser un 14 por ciento y esa flag con otra flag que suba alto podría alcanzar casi más 1000 de hp y 23 resistencia la puede usar pero eso sería cuando yo la necesite porque no puedo gastar recursos en ella mira esta esta bonita esta esta por ejemplo le caería nítida a un bombo en caso de que suba hp ataque y velocidad ya que ese hp flasso puede cambiar por precisión en caso de que suba todas menos el ataque también se puede usar para un supo esta más un rol alto en speed más 12 pues si como le iba a hablar ahorita el gremio que pertenezco sky fighter actualmente tiene bastante pues acaso alguien se fue para el flag alguien tiene el nivel o la capacidad de poder entrar a este gremio no город implantó andamos batallando guardia entre guardiando la semana completa en sí es barril igual guardián 2 guardián 3 a veces bajamos cuando ya ninguno casi siempreften guardián ult quotes la puerta está abierta se puede comunicar conmigo a través de mi facebook y está en la appöglichを roll alto maxf roll de hp O sea que está nítida para un support Si no me sube ese ataque Ya subió un flat Si, está muy usable Se puede contactar conmigo a través de Facebook O en la caja de comentarios También puede darme y así nos ponemos de acuerdo En que channel nos vemos O Así hablamos con Alex Que es el que se encarga de chequear A la persona antes de entrar Para que así veas si Estás apto de entrar a esta Pero en caso de que tampoco No estés apto también tenemos opciones Tenemos Dos guild más que son de leve más bajo Y En la cual también estamos necesitando Personal, la ventaja de tu pertenecer Skyfire es una guild Con diferentes ramas en la cual tu puedes Ir escalando según tu vas subiendo En el juego Bueno chicos esta runa Tiene Buena pinta Tiene muy buen potencial Me gustó como está subiendo Te diría que me gustaría Obtener una runa Roll Max Speed Pero tampoco podemos ser Tan exigente Algo así Algo decente Pues como les decía ahorita En las runas En las runas violin Algunas runas las desechamos ¿Por qué? Porque los green violin son muy escasos Y por ejemplo Una runa quizás que no tenga No sé, está muy bonito Muchas veces no invertimos Los green en ella Ya que por ejemplo Green de speed Y cosas así A veces son difíciles de conseguir Y casi siempre tratamos De cuando sale un green de speed Poner solo una runa Que si vayamos a usar Uh 24 Wow Roll Max en speed Dos veces Más una que tenía Roll Max No, perdón, perdón Roll Max en HP 8, 8, 16 8 que tenía 24 Roll Max en speed 6 más 6, 12 Y una fue para el flat Excelente runa Excelente runa No hay que buscar más ahí Me encantó esa runa Bueno chicos Para no extenderle más el video Yo creo que ya que ustedes tienen claro De con qué runa usted quedarse Con qué runa no quedarse Para recapitular Y para que tengan una idea Recuerden que para usted quedarse Con una runa 5 estrellas Es preferiblemente Que sea una runa legendaria Y si es una runa Que no es legendaria Mínimo que sea morada Con sub Está altos Y que cuando tú lo subas Te suban altos O lo que tú quieras Si no No vale la pena tenerlo Y preferiblemente Que repitan el roll Para que suban más Que así te puedas quedar con ella Ya de ahí para abajo No recomiendo ningún tipo de runa Por más que sean 5 estrellas 6 estrellas Porque ya es algo que A la corta Lo va a tener que desechar Porque cada vez más El juego se pone más exigente Espero que te haya gustado esta guía Si se me ha escapado algo Pueden ponerlo en la caja de comentarios Y tratar de contestarlo A través de los comentarios Recuerda participar En el torneo Summonet One Navidad 2018 Que se estará efectuando Este 25 de diciembre Los detalles estarán En el video que está arriba Así que espero que tenga Un feliz resto de la noche Que mañana le saque provecho Al Freeway Move Ya que has aprendido algo Con el video que subí Así que hasta la próxima Y bye bye Chau